Noche de paz Entre los astros se tiende el amor Aquí en la tierra buscamos la luz Brilla la estrella fugaz Brilla la estrella fugaz Noche de paz Noche de amor El bello sol Sabiendo estar Y por la tierra buscamos la paz Cuando vienen y cuando van Duerme el niño Jesús Duerme el niño No duerme el niño Jesús 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 No duerme ¡Suscríbete al canal!